¡Buenos días, mis chiquis! Bienvenidos a Aprendiendo en Casa con la propia DIVI. Y hoy tendremos nuestra última clase del proyecto Maravillosa Creación. Pero seguiremos, seguiremos aprendiendo más en un nuevo proyecto. Así que no se pierdan las siguientes clases. Para comenzar, quiero saludar a todos los niños y a todas las niñas que han estado observando estas clases. Les mando abracitos fuertes de oso y besitos de chocolate. Y quiero que nos saludemos cantando la canción ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Es este un saludo de amistad! ¡Qué bien! ¡Haremos lo posible por hacernos más amigos! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelente! Y ha llegado un momento que les gusta mucho Y es el momento de los cantos Hoy vamos a escuchar una linda canción que nos recuerda todo lo hermoso que Dios creó No vengo del mono, no, 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 no Ni de la naranja, ja, ja, ja La cigüeña no me trajo, oh, oh, oh Pues, ¿quién me hizo a mí? ¡Fue mi Dios! ¡Fue mi Dios! Fue mi Dios quien me hizo a mí Me hizo a ti, me hizo a mí ¡Fue mi Dios! ¡Fue mi Dios! Fue mi Dios quien me hizo a mí No vengo del mono, no, no, no Ni de la naranja, ja, ja, ja La cigüeña no me trajo, oh, oh, oh Pues, ¿quién me hizo a mí? ¡Fue mi Dios! ¡Fue mi Dios! Fue mi Dios quien me hizo a mí Te hizo a ti, me hizo a mí ¡Fue mi Dios! ¡Fue mi Dios! Fue mi Dios quien me hizo a mí Y ahora ha llegado el momento de limpiar nuestras manos Así que recordemos los pasos que debemos seguir Esparcimos por todas nuestras manos Entre los dedos En las uñitas Haciendo circulitos Y cada uno de nuestros deditos Y con nuestras manos limpias Vamos a hacer nuestra oración Saco mis manitos, las pongo a bailar Las abro, las cierro y las vuelvo a guardar La una se sale y la otra la sigue Y juntas se forman para orar God made the sun God made the trees God made the flowers God made me Thank you God for the sun Thank you God for the trees Thank you God for the flowers Thank you God for my family and me Amen Y hoy la dije más rapidito Porque sé que ya se la aprendieron Y la dijeron a la par con la propia vida Bueno amigos Y en la clase anterior Hablamos de cómo Dios creó Al primer hombre y a la primera mujer Sí, Adán y Eva Cuando Dios creó Adán y Eva También creó las familias Dios estaba muy contento Pues en familia nosotros podemos jugar Conversar, convivir y sobre todo sentir mucho amor Y saben, tener una casa donde vivir es muy importante Dios les dio a esta pareja una casa donde vivir ¿Saben cuál era? Era el hermoso jardín del Edén Donde Dios había puesto cosas hermosas Plantas, flores, árboles, animales Ríos, mares, deliciosas frutas para comer Ese era el hogar de esta pareja Cuando Dios creó los animales También les dio una casa donde vivir Por ejemplo, a los peces Les dio los arrecifes en el mar ¿Verdad? A los animales terrestres Dios les dio sus madrigueras y sus cuevas Para que fueran su casa Y a las aves Dios les dio sus árboles Para que construyeran los nidos Cada uno tenía su propia casa Así que Dios también quería que Adán y Eva estuviesen contentos Con su nuevo hogar Así que en ese sexto día Dios acompañaba a Adán y Eva Ya viene la tarde del sexto día Y todo estaba perfectamente terminado El césped verde tenía un rico aroma También se escuchaba el sonido del agua Que corría por las cascadas y por los ríos Se podía percibir el olor de las frutas en los árboles La creación llegaba a su fin Así que en el séptimo día Todo estaba terminado Sí, llegó el día séptimo ¿Qué será el tema de hoy? En este día Dios estaba feliz por todo lo que había creado Él dio todo lo que había hecho Y le pareció hermoso Así que Dios le dio su bendición Este primer sábado Debió ser muy hermoso Adán y Eva Estuvieron platicando con Dios Debieron hacerle muchas preguntas Sobre toda esa semana Llena de trabajo que había tenido Dios A este séptimo día Dios le llamó Sábado Entonces Dios atípico el séptimo día El sábado Y él no descansó ese día Porque se sintiera cansado Sino Porque él deseaba Que nosotros Pasáramos Un tiempo especial Con él En ese día Podríamos darle Gracias a Dios Por todas sus bendiciones Adán y Eva Seguramente estuvieron Muy agradecidos Con Dios Y conversando con él Cara a cara Pudieron darle las gracias Por la hermosa creación Que había hecho Dios Dios Puso árboles Plantas Puso hermosas flores También diferentes animalitos En el agua Los terrestres También creó Las lindas aves Pero en especial Dios hizo Adán Y a Eva Para que disfrutaran De toda esta hermosa creación Y para que tuvieran Una familia Para probar El mundo Que recién se había hecho Dios bendijo A esta familia Para que tuviesen Muchos hijitos ¿Saben? Dios creó este mundo Porque te ama a ti Y porque me ama A mí Amigos Cuán grande Y poderoso es Dios Él Nos ama tanto Que creó la tierra Para que nosotros Estuviésemos felices Bueno Y con este proyecto Hemos aprendido Muchísimas cosas ¿Verdad? Lo que Dios creó En cada día De la creación Aprendimos Sobre las plantas Sobre los animales Sobre el agua La luz Aprendimos Muchísimas cosas Pero algo importante Que aprendimos Fue Sobre los números Ordinales ¿Y cuáles son esos? Los que nos indican La posición Del número Es decir Aprendimos Que Dios creó Este hermoso mundo En seis días ¿Verdad? En el día Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto Y sexto Y que el séptimo día Dios descansó Y bendijo El sábado Por todo lo que había hecho En la creación Así que los números Ordinales Son los que nos muestran Esa posición Así que en el primer día Dios hizo La luz En el segundo día Dios hizo El cielo Y separó el agua En el día Tercero Dios creó Toda la vegetación En el cuarto día Dios creó El sol La luna Y las estrellas Y también organizó A los planetas En su lugar En el quinto día Dios creó Dos clases De animales Los aéreos Y los acuáticos En el sexto día Dios creó Los animales terrestres Y creó A Adán Y a Eva Y en el séptimo día Dios descansó De todo lo que había hecho En la creación Y a este día Lo llamó Sábado Así que llegamos Hasta el séptimo día ¿Verdad? Pero quiero hacer El ejercicio con ustedes Hasta el diez ¿Cómo se llamarían Los que siguen? Vamos a aprender Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Y décimo Y décimo Sí El décimo Sería Para el número Diez Así que el día de hoy Les tengo Una tarea muy interesante Vamos a observar Esta imagen En esta podemos ver Diferentes imágenes Donde están Algunas cosas que Dios creó Cada día de la semana Así que nosotros Debemos recordar A qué día le corresponde Si al primero Al segundo O si lo hizo en el tercero En el cuarto En el quinto O si lo hizo en el sexto día Así que vamos a observar Cada imagen Y vamos a ir Con una linecita Hasta el número Que corresponde Sí Cada línea La vamos a poner De un color Diferente Y de ese color Vamos a colorear El número En el cual Dios creó Lo que aparece En esa imagen Y aparte De los números Ordinales Que son los que nos muestran La posición De ese número También aprendimos Los números cardinales Que son Los que nos sirven Para contar Para saber La cantidad De elementos Que hay En un conjunto Determinado ¿Verdad? Aprendimos El número uno El número dos El número tres Miren Ahí se va mostrando La cantidad Con los deditos El número cuatro También aprendimos El número cinco El seis Aprendimos también El número siete El número ocho El nueve Y hoy aprenderemos El número diez Sí Hoy vamos a aprender La rima del número diez Así que estemos muy atentos Porque aquí se las mostraré Diez luciérnagas En aquella parra Nueve se encienden Y una se apaga Repitámosla de nuevo Diez luciérnagas En aquella parra Nueve se encienden Y una se apaga Muy bien Este es el número diez Está conformado Por el número uno Y por el número cero Y ese Es el diez Miren Diez deditos Que tengo En mi mano Así que vamos a hacer Esta divertida Actividad Les voy a mostrar Una imagen muy linda Donde aparece Algunas de las cosas Que Dios creó En esta maravillosa creación Así que observen Ahí en pantalla Podemos observar Un lindo cielo azul Con algunas nubes También hay estrellitas Que Dios creó En el día cuarto También podemos ver Algunas flores hermosas Sobre el césped verde Se ven algunos animales terrestres Y también vemos Algunos acuáticos Sí, los que están en el mar Y vemos también Algunos aéreos Que aparecen en el cielo La actividad consiste En que miremos Cada grupo De estas cosas hermosas Que Dios creó Así que vamos a contarlas Y allí en la parte de abajo Podemos observar Los números Hasta el diez Sí, debemos buscar Cuál es el número Que corresponde A cada grupo De las imágenes Así que comencemos Vamos a contar Cuántas nubes Hay en el cielo Sí, Dios creó El cielo hermoso En el día segundo ¿Cuántas nubes hay? Observemos los números Correcto Hay tres nubes Vamos a seguir observando El lindo cielo Y Dios en el día cuarto Creó hermosas estrellas ¿Cuántas vemos en esta imagen? Vamos a contarlas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Sí, el número Que aprendimos hoy Este es el número Diez ¿Y cuántas personas Creó Dios El día sexto? Una Dos Sí A Dan y a Eva Dos personas Busquemos el número dos Correcto Este es el número dos Sigamos mirando En el día tercero Que Dios creó la vegetación Hizo hermosas flores ¿Cuántas flores rosaditas Vemos en esta linda imagen? Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Muy bien Busquemos el número seis Correcto También En el día quinto Dios creó las aves y los peces Vamos a mirar en el cielo ¿Cuántos pajaritos encontramos? ¿Cuántos peces en el mar? Tres pajaritos Y este es el número tres ¿Y cuántos peces en el mar? ¿Cuántos peces en el mar? Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve peces Correcto Hay nueve criaturas En el mar Nueve animales acuáticos ¿Y cuál es el nueve? ¿Será este? No Eso es el seis El nueve es este de aquí Correcto Ahora vamos a contar ¿Cuántos animales terrestres? Sí Observemos con atención Correcto Cuatro animales terrestres Aquí está el número cuatro ¡Felicitaciones! Han encontrado los números que corresponden Muy bien amigos Me alegra que hayan disfrutado con esta actividad Y bien ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que Dios creó este mundo hermoso Esta linda naturaleza Para que disfrutemos y seamos felices Pero también para que seamos sus ayudantes Y ayudemos a cuidar nuestro planeta Recuerden ingresar al blog 123clickforme.simplesai.com Allí encontrarán la ficha de la tarea de hoy Para que llevemos a cada imagen Hasta el número que corresponde Sí Al día de la creación Y vamos a despedirnos cantando Chao, good bye Chao, good bye Adiós, adiós Nos vemos otro día cuando salga el sol Cuando los pajaritos ya no tengan su pijama Y la señora luna esté durmiendo en su cama Chao, good bye Adiós, adiós Chao, good bye Adiós, adiós Y no olviden Seguir viendo los videos de Aprendiendo en Casa con la propia Bibi Recordemos que empezaremos un nuevo proyecto Chao mis amiguitos